Buen día amigos televidentes de todo el país, aquí arranca en vivo por Teleuniverso Canal 29 y Luna TV Canal 53 repasando. En este domingo 3 de diciembre de 2023, esta es la edición 642, es la edición que corresponde a este domingo 3 de diciembre de 2023. Vamos a comenzar diferente hoy, siempre comenzamos con el resumen de los titulares sobresalientes en el plano nacional, hoy vamos a comenzar así. Lo que me ha estado haciendo con Farideh Raful es imperdonable, y no lo voy a hablar desde el punto de vista humano que podría hacerlo, lo voy a hablar desde el punto de vista exclusivamente político. Sí, es un error más bien. Farideh Raful es la que ocupa la posición actualmente, es una posición importantísima, es el Distrito Nacional, es la capital de la República. La principal plaza política. Farideh Raful es una mujer inteligente, preparada, bajada políticamente todo el tiempo en que está despierta, o sea, es una persona que hace política constantemente. Farideh Raful es una figura emblemática del PRM, o sea, Farideh tiene todas las condiciones para que a ella le hubiesen reservado desde el primer momento su repostulación en el PRM. ¿Como a Carolina? El PRM se está jugando la plaza del Distrito Nacional con lo que le está haciendo a Farideh Raful. ¿Copiaron ahí? El Guillermo Moreno, Guillermo Moreno, no es la persona para llevar la candidatura a senador del PRM. ¿Por qué lo digo? Guillermo Moreno, uno, no es del PRM. Claro, porque es un momento. Es un alcalde, es una senaduría sumamente importante para que un partido la arriesgue con una persona que tiene su propio partido, tiene sus propios intereses. Y no conecta con esta época. Tiene sus propios objetivos. Una candidatura externa, porque él sería una candidatura externa en una plaza tan importante y tan PRMista, porque realmente la base electoral del PRM es clase media urbana y esa clase media urbana está altamente concentrada en el gran Santo Domingo. Tanto Distrito Nacional como provincia, Santo Domingo. Entonces, llevar una persona extra partido que no tiene historial ni siquiera de conexión, aunque fuera en una alianza en el 2020, pero eso era una cuestión minoritaria, vamos a decir. Llevar una persona, un extra partido que no tiene un historial de relación con el PRM a la senaduría más emblemática del país, a mí me parece un error garrafal. Yo no sé lo que han negociado, yo no sé lo que Guillermo Moreno ha dicho, yo no sé lo que el PRM le ha ofrecido. Pero Guillermo Moreno puede decir o pedir o reducir, eso no importa. El problema es el PRM. O sea, el problema es que el PRM esté exponiendo la capital por estar aventurándose a cosas que no proceden. Bueno, repito, Farideh Raful debió ser la candidata confirmada del PRM en términos políticos, lo estoy diciendo. No lo estoy diciendo ni porque ella es mujer y yo soy mujer, no, no, no. Yo lo estoy diciendo en términos de análisis político. Ellos no tienen por qué cambiar a Farideh Raful de esa posición. Farideh Raful además compacta el voto PRMista. Y un partido quiere que alguien que vaya de candidato a candidata le compacte su voto. ¿Por qué Farideh compacta el voto PRMista? Porque Farideh tiene apoyo en los sectores populares, porque ya se campaña en los sectores populares. Farideh es más tígeres que Omar. Farideh tiene el apoyo de la clase media y clase media alta más liberal, que el PRM no se puede dar el lujo de perder. Porque ese sector social le da credibilidad al PRM. Entonces Farideh también compacta ese voto clase media del Distrito Nacional de la Circunscripción Nº 1 y parte de la 2, ese segmento clase media, clase media alta, que se inclina por el PRM. Porque estamos hablando, claro, del electorado del PRM. Entonces Farideh compacta esa militancia, digamos, más histórica, porque ella es de una familia histórica del PRD-PRM. Entonces ella tiene todos los ingredientes. ¿Cuál es el problema que el PRM quizás le vea a Farideh? Bueno, le cae encima que es mujer. ¿Es verdad? Ustedes podrán decir, bueno, pero Carolina no tiene ese problema. El PRM es el partido con más mujeres. Pero también... El PRM no tuvo tantas mujeres mujeres. Ese le cae. ¿Cuál es el otro problema? No, no, no. ¿Cuál es el otro problema? Que le cae encima que es mujer. ¿Cuál es el problema? O sea, ella es sujeta de mucho más ataques. Mira, si Farideh fuera un hombre, a Farideh le hubieran reservado esa posición hace rato. ¡Ay! ¡Atención! ¡Atención! ¿Cuál es el otro problema que tiene Farideh? Que por qué el PRM está jugando con ella. El otro problema es por qué Farideh defiende sus ideas. Y las ideas de Farideh, a diferencia de muchos de los dirigentes políticos del PRM, del PLD, de la fuerza del pueblo, de todo el mundo. Farideh tiene ideas políticas más progresistas. ¿Qué es lo que tiene el promedio de los políticos dominicanos? Y ella las defiende, y las defiende con convicción. Y eso se ha vuelto un pecado en la política dominicana. Que felicite este programa, yo te voy a venir todos los días aquí. Así es que yo quiero reiterar que lo que el PRM le está haciendo a Farideh Raful es imperdonable, y que Farideh tiene todas las características... ¡Vamos de inmediato entonces con el resumen de las noticias de los titulares más sobresalientes! Sobre eso de Rosario Espinal, no más preguntas, magistrado. Vámonos con el resumen de los titulares sobresalientes en el plano de las nacionales. Abinader iniciará inicio de visita pública de candidatos a Integral Tribunal Constitucional. La... Llega a la Salta Corte de América Latina. Contrato del Intran le obliga a pagar a Transco. Aerodon da subversión sobre los beneficios de sus contratos. Cemento Panán en el TOT por el uso de hidrógeno verde. Niños no pueden regresar a clase porque perdieron uniformes y útiles. Producción del agro reduce por cambio de clima. Iglesia Católica solicita al Estado cuidar familia. Continuamos con los titulares sobresalientes para esta edición 642. Hospital Salvador de Gautier presenta precariedades. El país necesita aumentar capacidad de aeropuerto para recibir más turistas. Entidades de socorro necesitan más recursos y dejar de sostenerse con voluntarios. El Consejo Nacional de la Magistratura comenzó a evaluar aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional. El gobierno inicia entrega de las regalías Pascual la próxima semana, es decir, a partir de mañana, unos 27 mil millones de pesos. Centro de retención vehicular estará listo en abril 2024. República Dominicana no ha importado ni una libra de carne de Brasil. Tranquen la Cámara de Diputados por ley de tasa cero de azúcar. Continuamos con los titulares sobresalientes. Les recuerdo que esta es la edición 642. Repasando Teleuniverso, Canal 29 y Luna TV, Canal 53. En este domingo 3 de diciembre de 2023, el gobierno anuncia inicio de entrega del sueldo 13. Arranca Navidad del cambio. Entregarán 10 millones de raciones. Diputado Edwin Mejía afirma que existe desfalco en la Policía Nacional. En vista pública del Consejo Nacional de la Magistratura, sale controversia del aborto. El presidente Luis Abinader dice que visita de Blake, es el ex primer ministro británico, estaba en agenda. Haití pedirá crédito para construir canal. Supérate, dará bono navideño digital. Primera dama pasa a la esfera política a defender gobierno. Titulares sobresalientes, titulares sobresalientes. Inteligencia artificial entrará a la ley de salud. Transcore lactan, recurre a antitribunal. Superior administrativo por nulidad de contrato. Haitianos vuelven a cerrar portón fronterizo. Presentación de Quique, Quico Laquema. Altera la vida en San Cristóbal. Educación constitucional en 25 universidades. Forcejeo en la frontera entre haitianos que quieren venir a comprar y los que mantienen las puertas cerradas. Familiares de Quico Laquema también piden que se entregue. Continuamos con titulares sobresalientes. Les recuerdo que esta es la edición 642 de Repasando. Si Abel Martínez gana elecciones, declarará sector agropecuario en estado de emergencia. Arnob, la actual gestión de INAPA, eleva producción a 525 millones de galones de agua diarios. Solo una tormenta afectó a República Dominicana en temporada ciclónica. Nueve muertos y 19 heridos en choque comisión autobús subió a 10 lo muerto. Solo el 20% de obra del sector privado en República Dominicana cumple los requisitos para construir, dice el CODIAT. Salud Pública confirma 29 casos de cólera en Barahona. Cañadas y lluvias aumentan la miseria en el Gran Santo Domingo. Obligatoriedad de vacuna con amplio debate en el Consejo Nacional de la Magistratura. Continuamos, titulares sobresalientes en el plano nacional. Autoridades haitianas cerraron frontera con Juana Méndez. Biden, el presidente norteamericano, nomina a un boricua para embajador de República Dominicana. Pedro Obran ya tiene extensión de la UAS y un liceo experimental. El Banco Central reduce tasas de interés de 7.25% a 7% anual. El gobierno espera el informe de la OEA sobre el canal de Río Masacre. Transcore Lactan ejecutó el 65% del contrato con Intran. La Dirección General de Compras Pública ha detectado más irregularidades. El nuevo obispo de Santiago es Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, canciller explica diputado por menores del conflicto del canal con Haití. Seguimos con los titulares sobresalientes en esta edición 642 que corresponde a este 3 de diciembre, domingo 3 de diciembre. Vámonos al plano de las económicas. Jochi Gómez dice que Intran solo le pagó el 20% del contrato y está dispuesto a devolverlo. Ajuste tarifa es menor del 1% del costo de los pasajes. Precisa Herodón. Deuda pública ha crecido 1.584.9% en lo que va de siglo. El Banco Central dispone 25.000 millones de pesos para apoyar sectores afectados por intensas lluvias recientes. El presupuesto del 2024 recibirá fondo del contrato de Aerodón. Economía del 50.6% familia empeoró por el COVID-19. Continuamos con titulares sobresalientes, pero nos vamos ahora al ámbito deportivo. En las deportivas, Gerson Garavito, lanzador aguilucho, se disculpa tras pelotazo a Jorge Alfaro en la cabeza. El Cibao Fútbol Club, campeón del torneo nacional juvenil masculino. Anduja confía que logrará relanzar carrera en grandes ligas. Se esperan grandes movimientos en las grandes ligas. El Barcelona y el Real Madrid, equipo de fútbol con más fanáticos allá en España. Jokovic, ese es el serbio, Jokovic, que es tenista, ha sido el más grande, dice estrenador, su estrenador, por supuesto. Vamos a continuar con los titulares sobresalientes en esta edición 642. Domingo 3 de diciembre, Teleuniverso, Canal 29 y Luna TV, Canal 53. La producción es Devemar Televisión. Las internacionales en titulares sobresalientes. Ahí le van. El Papa Francisco está padeciendo de inflamación pulmonar. En los últimos días ha mejorado. Hamas e Israel realizaron entrega de renes y presos y extendieron la tregua, pero ya se rompió. Continúan los bombardeos sobre Gaza. Misión de República Dominicana trata con líderes franceses. Situación de Haití. Venezuela insiste en consulta sobre disputa con Guyana. Biden favorece ampliación tregua en Franja de Gaza. Fracasó. Netanyahu, Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, entra en la Franja de Gaza. Estados Unidos presiona a Israel para que no reanude ataques a Gaza, a menos que proteja la población civil. Titulares sobresalientes, titulares sobresalientes. Ahora no vamos a las regionales. Se comen y refrigeran parte del pez encontrado en playa de Pepillo Salcedo. Ese es el pez de Malagüero. Mueren dos menores con síntomas de dengue en el Cibao. Muere pareja de esposo tras accidente de tránsito en la Romana. Cambita está bajo virtual toque de queda el martes pasado, buscando a Kiko Laquema. Plan de iluminación llega a la Victoria y a la Cuava. Ayuntamiento de Santo Domingo este inaugura estatua monumental dedicada a Manolo Tavares Justo. Trabajan para terminar nuevo Santo Domingo Sabio, eso es en el Distrito Nacional. Delincuencia asfixia residentes en los huaricanos. Titulares sobresalientes, titulares sobresalientes. Aquí en Repasando, Teleuniverso, Canal 29 y Luna TV, Canal 53, en este domingo 3 de diciembre 2023, edición 642. Aquí le van los titulares sobresalientes, pero en el orden de la política. Raquel Peña, que es la vicepresidenta de la República, la sorpresiva mano derecha de Luis Abinader. Abinader Martínez batalla por su espacio político. La activista social María Teresa Cabrera busca la presidencia, es la candidata del Frente Amplio. Leonel Fernández visita familia afectada por inundaciones en Santo Domingo Oeste. Abinader recurre a vieja práctica de combinar lo oficial con lo político. Miguel Vargas Mardonado, candidato del PRD a la presidencia, critica deterioro de servicios públicos. Nueve diputados independientes forman un bloque en la Cámara Baja. Presidente anuncia que vicepresidenta regresa como su compañera de boleta. Vámonos, vámonos, vámonos con los titulares entonces, completivo en esta edición 642. Aquí le van entonces los titulares completivo. Guit Felip, una nueva chispa en el polvorín haitiano. El PRM inscribe a Carolina Mejía para retener la alcaldía del Distrito Nacional. Líos de Kiko Laquema quiebran la vida familiar. Las pocas casas que dejó, las pocas cosas que dejó Peña Gómez. Hay un reporte amplio sobre eso en el listín. Israel reanuda ataques contra gente de Gaza. El restaurante Maniquí, después de 52 años de servicio, cerró. Infarto cardíaco superan los 10 mil casos al año en República Dominicana. Entregan premio a la calidad educativa a 13 centros. Las autoridades garantizan vida al prófugo Kiko Laquema. Se reduce drásticamente la infección y la mortalidad del SIDA en el país. Tribunal dicta apertura a juicio de fondo a Miki López, ese es el vegano. La velocidad es factor clave en muerte por accidente. El presidente Abinader estuvo ayer aquí en Santiago en actividades y inauguró varias obras. En el Gran Santo Domingo residen 3.798.698 personas que representan el 35% de los habitantes del país. Partidos depositan candidaturas municipales en juntas electorales en la alcaldía de la capital. Carolina versus Domingo Contreras, secretaria de Bukele, presidenta interina de El Salvador. Empezó la gracia navideña para dominicanos en el exterior. Y ayer fueron las elecciones en el colegio de abogados de la República Dominicana y la regional norte. Vámonos con los titulares de la fecha entonces. Vamos a ver qué hay ahora en los digitales y en los periódicos impresos que circulan hoy domingo. Titulares de la fecha para esta edición 642. Les recuerdo que hoy es domingo 3 de diciembre de 2023. Y que repasando es por Teleuniverso, Canal 29. El 29 es Orgullo Dominicano. Y Luna TV, Canal 53. Aquí le van los titulares de la fecha. A ver, Martín asegura que el gobierno ya escogió a juez presidente del Tribunal Constitucional. Un perremeísta disfrazado. Dice que es Napoleón Esteve. Luis Abinader entrega más de 400 nuevos hogares del plan Mi Vivienda aquí en Santiago. Matan a inspector de aduanas del Muelle de Manzanillo de un disparo a la cabeza. El PRM reserva diputación a Bolívar Valera y Edith Montaz. Dos ex-miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Vic Philippe sería un serio rival del primer ministro de Haití. Héctor Rafael Rodríguez toma posesión como nuevo arzobispo metropolitano de Santiago. Propuesta de ley busca convertir a Jaina en provincia. Caravanas de la oposición continúan este domingo en la capital y el sur del país. En el sur está Abel Martínez y en la capital está el León, Leonel Fernández. El padre Rogelio Cruz se consagra como obispo del pueblo en La Vega. Presidente inaugura remodelación de la autopista Duarte en la entrada de Santiago. El geólogo Osiris de León advierte que el puente de las 17 ya cumplió su vida útil. Tribunal Superior Electoral ampliará su edificación a un costo de 329.6 millones. Y por último de los titulares de la fecha, el ex-rebelde Guy Philippe, liberado por la policía haitiana tras dos días de interrogatorios. Ahí estuvieron los titulares de la fecha y con ello terminamos este amplio recorrido de los titulares sobresalientes que recorren toda la semana que culmina en el día de hoy y lo de actualidad de hoy. Guy Philippe, para los que no recuerdan, ese es un ex-policía haitiano que fue jefe en Cabo Haitiano de la policía. Hizo una revuelta y asaltó unos cuarteles y en el 2000 cayó aquí en República Dominicana huyendo. Estrenó a un grupo de militares y en el 2004 cruzó la frontera con armas y vestidos de camuflaje e inició desde Cabo Haitiano una revuelta que culminó con la caída del presidente del momento, Jean Bertrand Ariti. Luego jefeó en Haití, se postuló, salió senador y vino a la DEA un día y lo buscó en Puerto Príncipe, se lo llevó a Miami. Le cantaron nueve años por narcotráfico, negoció y cumplió seis y ahora los norteamericanos lo tiraron en Puerto Príncipe. Lo interrogaron y lo soltaron, un fósforo, ese Guy Philippe, conspirador, rebusero, narcotraficante, anarquista, vagabundo, llegó a Haití ahora. ¿A qué? A encender más la situación que hay en Haití. Por eso son titulares de Guy Philippe, un tipo de arma a tomar, preparado militarmente. Preparado. Se preparó de cadete en la Academia Eloy Alfaro de Ecuador, allá en Ecuador, con notas sobresalientes. Salió con el grado de primer teniente del ejército, no de policista. O sea que es un hombre preparado militarmente. Lo único que cogió por el camino equivocado es un delincuente más que llega a sumarse a la situación que hay en Haití en estos momentos. Nada a la juventud. Uno no entiende a los norteamericanos. Que ellos supuestamente están preocupados con el caso haitiano. Y quieren resolver la situación de Haití. Pues dejen a ese hombre en Estados Unidos. Pero no lo tiren en Haití porque ustedes saben que ese es un elemento que va a acrecentar la situación turbulenta que hay en Haití. Eso es obvio. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es repasando. Ah, velo ahí, me lo recuerda el director. Que falta la primera plana de la semana. La seleccionada para este domingo 3 de diciembre es la primera plana del periódico hoy que corresponde al viernes pasado. Viernes 1 de diciembre 2023. Hay una primera plana de ayer interesantísima que habla casualmente de Eguc Filit, lo que representa en Haití. Pero esa primera plana es del listing diario. Así que ahí está la primera plana que selecciona la producción de Repasando para esta semana. La primera plana de la semana del periódico hoy. Los que tienen préstamo, si es que se los rebajan, principal titular, el Banco Central reduce tasa de interés de 7.25% a 7.0% anual. Ahí está. Bueno, ahora sí nos vamos a la pausa. Repasando. Repasando. Repasando 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 Repasando